suscríbete a nuestro canal tvc play y activa las notificaciones del centro de noticias en televisión para honduras y el mundo a continuación el foro líder de la televisión en honduras frente a frente con renato álvarez frente a frente presenta el tema del día le doy la bienvenida al frente a frente recuerde que el director de este espacio de foro el periodista renato álvarez goza de merecidas vacaciones pero tendrá próximo aquí en el programa frente a frente le saluda ramo matute un tema importante la red hospitalaria del país la reacción que tuvo el sistema de salud aunque el mundo no estaba preparado para una pandemia como la cobi 19 bueno entonces los países como se preparan para hacerle frente a situaciones de emergencia de salud este es el tema que vamos a abordar hoy en el frente a frente con nuestros distinguidos invitados y también cómo está la red hospitalaria en estos momentos se habla de un colapso total no hay cupos en ninguna de las salas de atención de comita 19 en los hospitales centros de salud y triajes porque ha incrementado aceleradamente los casos de coronavirus en honduras yo saludo a mis invitados esta mañana a la ministra de salud alba consuelo flores como está ministra buenos días buenos días el ramo ecardo feliz año nuevo buenos días al pueblo hondureño creo que ante todas esta situación de emergencia sanitaria y de todos tipos de emergencias que tenemos siempre hay expectativas de que podemos tener un año mejor en el nombre de dios esa es nuestra esperanza así es gracias ministra doctor harry book jefe de la región metropolitana de francisco marazana de salud también feliz año buenos días feliz año estamos a la orden gracias por invitación gracias doctor bien la periodista gabriel andino nos pone en perspectiva esta mañana con la pregunta para que nuestros amigos televidentes puedan también interactuar con nosotros aquí en el frente a frente de esta mañana gabi buenos días muy buenos días ramón muy buenos días a nuestros televidentes de inmediato le damos a conocer el tema de este miércoles para que sea parte del foro de este día colapsó el sistema hospitalario y de salud del país con la pandemia de covid 19 esta es la consulta que trasladamos a través de nuestras redes sociales certificadas en twitter y facebook arroba frente a frente hn realice sus consultas sus comentarios y opiniones a nuestros invitados de lujo este día colapsó el sistema hospitalario de salud y el hospitalario y de salud del país con la pandemia de la covid de 19 participe con nosotros en frente a frente le recordamos de inmediato también el tema de este miércoles para que comience a participar con nosotros en nuestras redes sociales colapsó el sistema hospitalario y de salud del país con la pandemia de covid 19 arroba frente a frente hn nuestras redes sociales saludo también a la doctora lourdes mendoza ella es subjefe del programa ampliado de inmunizaciones doctora cómo está bien buenos días un placer estar acá acompañándoles este día gracias por acompañarnos mire cuando lanzamos la pregunta al aire yo le garantizo que la mayor parte de la gente va a decir que colapsó porque esa es la percepción que se tiene pero antes de hablar del tema voy a hacer comunicación con carlos llanes porque se encuentra con uno de los sindicalistas del hospital escuela aquí en la capital de la república él va a hablar carlos precisamente sobre la saturación no hay cupo para enfermos de covid 19 en estos momentos en los hospitales públicos de la capital y san pedro sola con usted carlos muy buenos días ramón y bueno para trabajadores del sector de salud del país la el sistema de salud pública está atravesando uno de sus peores momentos y ha quedado evidenciado con el tema de los hospitales móviles y el hospital escuela en este momento atraviesa una situación crítica en los últimos días han cerrado clínicas por falta de estímulos o falta de insumos o falta de no sé qué cosas un médico cubano ha abandonado el hospital escuela que él el encargado de un área del hospital escuela y se ha ido decepcionado porque no recibió apoyo y los hondureños los pacientes de esa área en este momento andan ahí deambulando viendo quién los atiende pero lo que no mueve en este momento ramón y televidente es que el hospital el hospital escuela empleados del hospital escuela ya se les está exigiendo que se trasladen al lugar donde están los hospitales el hospital móvil aquí en las instalaciones del pan y para realizar trabajos es decir los mismos empleados del hospital escuela ya los están trasladando para acá para que hayan trabajos de mantenimiento se encuentra conmigo mauricio corrales que es presidente del sindicato del hospital escuela para que nos confirme esta información muy buenos días muy buenos días pues en efecto nosotros como organización como sindicato lo hemos denunciado muy molestos con esta decisión que ha tomado el gobierno de asignarle el hospital móvil al hospital escuela la junta interventora nosotros tenemos una crisis tremenda del hospital los ascensores a diario quedan atrapadas las personas porque las personas no tienen mantenimiento preventivo pacientes de cobi se quedan con personal ahí atrapados la lavandería hemos pasado sin la sin equipo de lavandería una acumulación de ropa de hiv de cobi de otras patologías puede haber una contaminación cruzada y los compañeros trabajadores de ahí podrían de resultar dañado su salud tenemos problemas en laboratorio se cerró la área de genética también en este momento el médico que atendía a los pacientes con problemas de alergias se fue no hay médico en el hospital así la clínica está cerrada ya esto es un retroceso para el hospital la dirección de docencia no funciona qué pasa con la investigación del primer centro licencial que no está funcionando ninguna investigación se está haciendo porque no están funcionando estas áreas también tenemos problemas en la cocina no tenemos caldera o sea es un problema en una crisis dentro del hospital como es posible que una junta interventora con tanto problema va a venir a administrar un hospital móvil ya tenemos denuncias de compañeros de mantenimiento que reparan equipo médico que deben de venir a este hospital móvil hacer reparaciones tenemos denuncias de personal licenciada enfermería enfermeras que le han dicho que le van a trasladar para acá eso es aperturar un hospital hacerlo funcionar con el presupuesto del hospital de escuela y eso puede poner en crisis al hospital de escuela y es muy peligroso para la salud del pueblo hondureño a ustedes mauricio que les está cargando la responsabilidad del mantenimiento del hospital del hospital móvil que valencia o irregularidades ustedes han encontrado ahora que ya empleados del hospital de escuela ya están viniendo a hacer las verificaciones bueno nosotros nos preguntamos qué van a hacer con la ropa que a diario tienen que estarle dando a los pacientes que vengan a este hospital móvil que van a hacer con las tuberías que se nos dicho que no está en buen estado que van a hacer con los malos que tiene este hospital qué es lo que van a hacer cómo lo van a hacer a funcionar yo creo que hay que ser responsable decirle al pueblo la verdad tiene que asumir la 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 secretaría de salud esta irresponsabilidad hay comprar y de estos hospitales tuvieron que hacerlo de buena manera desde ahí comienza el problema miren que ni siquiera un informe pueden presentar un informe de cómo adquirieron estos hospitales esto viene desde ya ya viene mal manejado desde la compra ahora asumen que el hospital de escuela tiene que hacerse cargo de este hospital yo creo que es una irresponsabilidad perfecto muchísimas gracias ramón al fondo o a mis espaldas se realiza en este momento pues la protesta por parte de sindicatos de empleados públicos exigiendo que entre funcionamiento el hospital móvil en la capital de la república con esta este informe regreso con ustedes al estudio gracias carlos llanes creo que los hospitales móviles ha sido la peor pesadilla que han tenido los hondureños en la historia de la salud en los últimos años unos hospitales móviles llevados traídos unos que llegaron y según los sindicalistas y otros sectores han presentado muchas inconsistencias han hablado de que la utilidad de los mismos no es lo que se esperaba que mucho material de los hospitales móviles venían ya vencidos en algunos casos un hospital móvil que iba para la juticalpa tuvo el percance en el camino el conductor que se estrelló con un árbol y se destruyó parte de la uci yo creo que es una de las peores pesadillas que hemos tenido los hondureños sólo me acuerdo de aquel famoso barco de los frijoles que nunca llegó de etiopía y los hospitales móviles tenía también casi el mismo destino bien conteste de señora ministra por favor a este sindicalista que ha dado esta denuncia aquí en frente a frente bueno en primer lugar decirle que todos los hospitales van a estar adheridos a un hospital verdad porque se concibe se concibió de esa manera yo creo que con relación a que se va a llevar personal del hospital escuela es una contratación nueva es una inyección presupuestaria nueva que tienen se tiene se dejó planificado para todos los siete hospitales del país es una presupuestación nueva contemplada le decía en el presupuesto 2021 de la secretaría de salud con relación a las inconsistencias que observo y que escucho de las declaraciones del sindicalista me parece que es bueno que también el periodista entreviste lo la los miembros de la junta interventora para que también conozcan su versión me parece importante también que se lleven cámaras para verificar lo que el trabajador de la de la hospital escuela está mencionando verdad pero si quiero aclarar eso todos los hospitales van a estar adheridos a un hospital porque lo que se pretende es que se amplíe la cartera de servicios desde un inicio que nosotros hicimos una un diagnóstico una investigación nos dimos cuenta que hay un déficit de camas hospitalarias inclusive para cumplir con la cartera de servicios esto implica que ha habido digamos rechazo de pacientes para hospitalizarlos entonces ahora que vienen estos hospitales lo primero que se determina pues es ampliar la capacidad de respuesta de un hospital en una emergencia de esta naturaleza o en el actuar diario en el accionar diario en el trabajo diario que un hospital realiza no sé edgardo es decir es decir ministra aclaremos esto punto por punto no se están trasladando empleados actuales del hospital escuela al hospital móvil de tabucigalpa es personal contratado es personal nuevo que se estaba ubicar en el hospital móvil es un personal nuevo que por supuesto ha recibido todo un proceso de capacitación en el hospital y como estamos hablando que inicialmente verdad inicialmente estos hospitales van a dar el servicio para atender kobe 19 entonces haya una experiencia de todo un recurso que se ha capacitado en los triajes que se ha capacitado en el mismo hospital y este personal que tiene esa vasta experiencia incluyendo internistas incluyendo intensivistas que se van a pasar para allá son los que han tenido una trayectoria si hay algún recurso que se saca del hospital se sustituye de inmediato verdad pero no quiere decir que son los empleados yo le voy a decir hay mucho empleado de la secretaría de salud que no ha querido incluso ayudar a en la atención de los pacientes más bien se han retirado por eso la secretaría de salud incluso personas se ha retirado ministro mucho verdad se han retirado de la atención médica de la atención a personas con coño o sea tenemos un registro inmenso hay una cantidad de recursos humanos que no incluso ya tienen hasta 10 meses de no presentarse al hospital este recurso humano siempre se le sigue pagando por supuesto porque no permítame ministra pero si no trabajan el jornalero es digno de su salario usted no sabe claro bueno entonces porque se le paga porque no se les deduce el salario claro la están trabajando si la justificación ha sido verdad que bueno tienen enfermedades preexistentes y tienen temor a contaminar si los elaboran en sus clínicas privadas bueno esos son otros temas verdad que también tienen que investigarse porque también nos hemos dado cuenta que no van al hospital público pero si van a sus clínicas privadas es bastante difícil pero tiene registro usted ministra ya estamos recibiendo algunos informes y se van a deducir algunas responsabilidades calcula calcula cuánto es este personal todavía no tengo la información completa pero si hay un registro importante y esos son los temas verdad la pandemia desnuda todas estas inconsistencias que realmente en otros momentos que no son de emergencia no sé no se percibe doctor harry esto es preocupante es decir yo sé que cuando cuando se estudia para una determinada área bueno aparte de tener la vocación hay que tener también la humanidad para hacerlo y la responsabilidad también licenciado la situación es que somos seres humanos estamos de acuerdo verdad pero la pandemia no necesita como forma por lo cual nos fuimos formados en ese sentido tiene toda la razón son un recurso humano esencial necesario para el país que están protegidos por un psm verdad del gobierno ya sea por tercera edad profesional crónica de base y me pregunta que en la región nosotros tenemos el 30 por ciento del personal asistencial que está en el bajo modalidad cuando son el 30 por ciento sería de mil trescientos el 30 por ciento hay un total de unos cuatrocientos aproximadamente que están en su casa entre médicos especialistas de médicos verdad y auxiliares personal administrativo personal de campo verdad entre eso nos diezma un poquito y gracias al apoyo de la señora ministra que nos ha contratado a través del código verde hemos suplementado en cierta forma de esa ausencia personal ahora este personal ustedes porque hay que verificar también la otra parte si está en su casa como como lo establece el psm o están dando atención también en los hospitales privados en el sentido de ese verdad en recursos humanos siempre pedimos lo que es la autorización del seguro social de un dictamen médico laboral que habilita al empleado a estar en su casa por una forma crónica de base va en cuanto a la tercera edad lógicamente el recurso humano lleva a los lados lo que está la edad porque después de ese tener que estar en su casa según los psm y a los que desean se les da teletrabajo pero muchas veces les corta teletrabajo pero no tienen computador en la casa no tienen interventa perdemos redundamos a los mismos y en el caso de salud verdad si le toca hacer una labor asistencial difícil no puede dar una consulta verdad por 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 teléfono porque no es así lo más importante es que un médico evalúe este es un tema que ha sido bastante difícil para la secretaría de salud porque nos ha tocado imagínese se nos va un médico especialista a su casa hay que buscar cómo sustituirlo para no para la atención verdad pero es una situación que se ha dado y que ha sido muy difícil enfrentar la verdad esto y esto ha sido con todos los recursos no sólo con médicos sino desde los desde el personal operativo que que elabora en todas las instancias desde el personal que elabora en la bandería verdad si si tiene una enfermedad preexistente lo abarcó el decreto y nos ha tocado nos ha tenido que hemos tenido que sustituirlo y es iguales y cuál es el déficit personal de empleados que tiene sector salud en este momento bueno en este momento decir que tiene déficit yo creo que no es así como que tan fácil decirlo porque hay varios elementos digamos hay especialidades donde no tenemos una cobertura del 100% pero no es porque la secretaría de salud no tenga el presupuesto es que no hay en el país yo anoche tenía una reunión con unos consultores internacionales y me decían mira el problema que tiene honduras en este momento de la diferencia de especialista es el problema que tenemos a nivel mundial me reunía con algunos personeros de israel y me decían lo mismo tenemos aunque seamos potencia aunque seamos países desarrollados no tenemos los intensivistas en el caso de honduras por ejemplo tenemos una una necesidad de las especialidades básicas la mayoría del médico está formado como médico general y muy poca muy poca médico se ha especializado digamos en cirugía medicina no digamos las super especialidades verdad que son son muy escasos aquí en honduras a todo eso no a todo eso nos enfrentamos entonces el reto práctico el reto que tenemos y hemos estado hablando con el rector de la universidad nacional con las universidades privadas es que empecemos a trabajar este año en preparar esas especialidades dentro de nuestra universidad en honduras hay hay maestros de primera verdad para formar este tipo de especialistas y yo creo que tenemos todas las condiciones el rector de la universidad me ha dicho que es una iniciativa que tenemos que impulsarla desde ahora para poder disponer de esas especialidades porque bueno ahora lo estamos viendo y un tema que también ahora lo traemos al tapete de la mesa es que hoy tenemos esta pandemia y ahora no sabemos qué otro tipo de epidemia de emergencia se van a dar no sólo en el sistema sanitario y tenemos que prepararnos verdad entonces son retos son desafíos que la pandemia este motiva con urgencia para tomar este tipo de decisiones que no se tomaron desde años verdad pero que ahora hay que hacerlo rápidamente y lo bueno es que hay una disposición de las academias del gobierno de la república para impulsar estos procesos también ramón edgardo perdón pero quiero decirle que el presidente de la república ha impulsado un programa de becas y se ha enviado ahorita cualquier cantidad de médicos generales al exterior que esperamos que en términos de un año dos años tengamos muchos especialistas en honduras que van a venir a mejorar la cobertura del sistema sanitario esta es la agenda que queremos presentar a nuestros amigos televidentes de frente a frente esta mañana la agenda del sector salud para el 2021 año de pandemia antes de continuar quiero saludar al doctor al cine martínez director de redes integradas y servicios de la secretaría de salud que se incorpora también al diálogo como está buenos días muchas gracias por la invitación aquí estamos pues para poder conversar dialogar sobre este tema que es tan vigente hoy que pues esperamos poder sacar algunas buenas conclusiones no y comenzó también preguntándole qué pasa con la red hospitalaria del país la infraestructura ya para muchos antigua inservible en algunos casos se quejan siempre los sindicalistas los empleados de la salud que hay hospitales que no tienen los servicios públicos necesarios y oportunos por favor explíquenle el auditorio esta mañana bueno efectivamente primero la red hospitalaria que tiene honduras en el sector público está constituida por centros que tienen ya 25 30 y algunos 50 años de haberse construido el tema importante acá es que año con año también han venido mejorando su capacidad de respuesta y eso entonces somete a lo que ya estaba antes a una condición que no corresponde reconocer que en estos últimos años se ha estado reorganizando la respuesta hospitalaria a través de cuatro categorías cuatro categorías hospitales básicos con las cuatro especialidades generales y después los hospitales generales que tienen la posibilidad de tener más especialidades hasta 16 y los grandes hospitales que tenemos con el instituto cardiopulmonar al frente está esta estructura de respuesta está acompañada por supuesto de lo que también quiero yo resaltar que la red del primer nivel que son más de 1.653 centros de salud que están de alguna manera articulados para poder entonces asegurar continuidad y complementariedad en la atención es decir está esta estructura por supuesto no está trabajando como deberíamos porque si fuera así los hospitales tuvieran una capacidad para responder a las necesidades de la población hoy pero hay dificultades también en el primer nivel igual la cantidad de centros de salud la mayoría están en una situación difícil y complicada pero cuál es esa situación difícil y complicada el el tema pasa por igual por el equipamiento por la infraestructura y por la cantidad de recursos humanos que en los últimos años no se ha venido teniendo de acuerdo a las necesidades de la gente esto hablo del primer nivel e igualmente como ya se mencionó en los hospitales a pesar de que ya tienen una buena categorización es decir ya sabemos a lo que ellos deben aspirar la cantidad de recursos que requieren no están disponibles y por eso es que entonces la capacidad que uno les ha establecido no está respondiendo a esas necesidades entonces la falta de recursos oportunos para la red hospitalaria es lo que frena entonces una operación satisfactoria en el sector salud es uno de los factores más importantes pero obviamente hay otros elementos que tienen que ver con cómo se conforman los mecanismos de los sistemas de información el sistema de referencia y respuestas el tema de la logística el tema de la cómo ir mejorando el tema de la tecnología la telemedicina etcétera hay varios sistemas que están vinculados a estos estos más de mil centros de salud cuántos están en una situación precaria en estos momentos bueno tomando en cuenta que recién hicimos una evaluación después de los dos fenómenos de las dos tormentas en el informe final nosotros tenemos en calidad de establecimientos en una situación digamos grave de daño grave más de 387 de ellos y de el resto tienen una condición leve o a moderada quiere decir pues que la mayoría de la red de servicios del primer nivel resultó afectada más por estos fenómenos pero ya sabíamos que teníamos una red también con problemas antes de las dos tormentas igualmente el tema de la infraestructura por falta de mantenimiento el otro elemento es el no recambio adecuado del equipamiento y también igual el tema de los recursos humanos son tres factores que están vinculados a mejorar la respuesta yo quiero insistir que a la luz de esto y en el marco de la pandemia se generó este otro mecanismo temporal que son los triajes con estabilización de pacientes hola doctor usted cree que invertir mil doscientos millones de lempiras en hospitales móviles que resultaron porque hay que hay que revelar una verdad y yo creo que la ministra acá y los demás que están acá de invitados y el pueblo hondureño lo ha percibido unos hospitales que resultaron un fiasco un desastre estos hospitales móviles mil doscientos millones de lempiras oiga me doctor alcides usted cree que estos mil millones se hubiesen dado para mejorar la red hospitalaria del país para mejorar los centros de salud para mejorar los hospitales públicos de mayor de mayor capacidad de atención en honduras como lo califica y bueno esa esa inversión es más o menos lo que se requiere para mejorar solo la red hospitalaria usted lo lamenta doctor bueno no lo lamento porque mire el tema es que se son son decisiones que se toman en unas condiciones en el cual la situación del país era realmente difícil y compleja y bueno lamentablemente se tomaron esas decisiones pero con la intención oíganse bien porque si a usted le dicen le voy a traer doscientas sesenta camas UCI para ponerlas a disposición en un término correcto verdad y yo viendo la pandemia yo lo analizo y veo que es una gran posibilidad es una oportunidad pero sin tomar en cuenta todas las otras condicionantes que se han dado verdad que los tiempos que las condiciones en que vienen etcétera que eso me parece a mí es lo que está en la discusión usted bien lo plantea tal vez no vinieron en las condiciones como nosotros quisiéramos que tuvieran esos hospitales porque la verdad es que y vuelvo a insistir lo que se necesitaba en eso y lo que estaba previsto es tener más camas de cuidados intensivos me ha gustado un elemento doctor estos hospitales móviles no llenan las expectativas con las que ustedes como autoridades de salud creían que venía equipado que venía con todo lo en los instrumentos médicos necesarios con toda la capacidad que se vendió por parte de Inves se encontraron ustedes con esta situación difícil de decir no era lo que nosotros esperábamos como autoridades de salud bueno no como como estaba y vuelvo a insistir como estaban previstos que vinieran pero no vinieron así no de algún pero han tenido tres problemas fundamentales primero la instalación perdón primero la llegada el tiempo llega segundo el proceso de instalación que no no se dio como como se esperaba y finalmente los mecanismos para ponerse a funcionar estos estos son los elementos tres elementos que han hecho que esta situación se vuelva un poco difícil pero esto que yo le estoy diciendo no quiere decir que en el momento que se tomó la decisión era una decisión inadecuada creo que la decisión era la correcta pero estos estos tres puntos no estaban en la programación es decir por eso es que se dan toda esta cantidad de problemas se apresuró a Inves se apresuró a Inves a hacer estas compras bueno tal vez no soy yo la persona para responder pero creo que son grandes decisiones y yo consideraría que se tomaron todas esas previsiones a la hora de tomar la decisión doctor Harry Book entonces podríamos decir esta mañana que nos dieron gato por liebre con estos hospitales móviles como el doctor dice son decisiones que se toman en el momento oportuno que al final no se llevaron a cabo pero no somos la persona indicada para suspinar ahora si me sorprende ministra 1200 millones de lempiras y lo que dice el doctor Alcides Martínez oportuno hubiese sido porque esto es lo que se requiere para mejorar la red hospitalaria del país 1200 millones de lempiras bueno si ya se compraron estos 1200 millones de lempiras en los hospitales móviles que ahí le va a tocar a la fiscalía al Tribunal Superior de Cuentas hacer las investigaciones de esta situación hombre porque no ubicar 1200 millones de lempiras doctor ministra para mejorar esta red hospitalaria mire aquí hay un tema verdad yo considero que los hospitales son funcionales ahí tenemos en San Pedro Sula que está cubriéndonos toda la necesidad son funcionales los hospitales traen mucho equipo importante sobre todo para este tema de COVID están instaladas las unidades de cuidado intensivo verdad yo creo que más el tema en discusión es el procedimiento que se utilizó para adquirirlos a lo mejor el costo que todavía las instituciones que están investigando no nos han presentado el costo si es que están sobrevalorados porque no lo sabemos verdad eso nosotros no lo sabemos sino que más las instituciones que están investigándolo yo creo que el tema de discusiones la Secretaría de Salud o el pueblo hondureño los necesita verdad los necesita y aquí pues habrá que deducir responsabilidades si todo esto no ha estado de acuerdo claro como son hospitales que vienen vienen importados verdad entiendo que la misma compañía que vende se iban a comprometer a hacer todo el proceso de instalación que es un proceso especializado la instalación de estos hospitales no es lo mismo como cuando se construye verdad que pues ya tenemos aquí gente experta instalar estos hospitales no ha sido entiendo tan fácil porque hay que ensamblarlos en una en una base que primero tiene que que hacerse todo un estudio conforme a lo que viene verdad entonces no no ha sido tan fácil pero me parece a mí que no es que se no se necesitan lo se necesitan verdad el tema es como le digo el compromiso de estas empresas con con Inves que no ha sido lo lo normal porque no sé usted recuerda que a veces uno más se da cuenta por medios de comunicación donde se decía que venían expertos de Turquía a instalarlos a equiparlos a dar el proceso de capacitación incluso a todo el personal pero como no sabemos los términos de contratación y y todo ese proceso que lo maneja Inves decía la Secretaría de Salud solo nos corresponde tener el plan de implementación y en cuanto nos dice Inves aquí está listo pues lo ponemos a funcionar verdad ministra lo cuestionable aquí entonces es el procedimiento de compras es el procedimiento verdad pero todavía uno no puede decir qué es lo que pasó por nosotros no nos corresponde eso ahora ministra por qué por qué la CESAR no quiere no quiere porque así lo dicen los sindicalistas y otros sectores del país que la CESAR no quiere operar el hospital móvil de Tegucigalpa no es nuestro compromiso cómo se sale es ponerlos a funcionar recuerde que este es un dinero de nosotros de nuestros impuestos porque se ha tardado mucho es que nosotros no podemos ponerlo a funcionar mientras no haya una entrega oficial verdad de Inves hay todo un procedimiento legal incluso hay procesos que se han ido mejorando por ejemplo en la entrega de los inventarios que primero digamos tiene que pasar a bienes nacionales después de bienes nacionales hay un traslado a la Secretaría hay todo un proceso ahí que por supuesto se entiendo que se está acelerando es Inves entonces que nos hace esta entrega oficial a la Secretaría de Salud si Inves no lo ha hecho pero nosotros tenemos información que la próxima semana ya lo están entregando oficialmente nosotros estamos listos verdad con el presupuesto con el recurso humano y por supuesto con todo el plan de acción ahora pero usted usted como ministra quiere que Inves le diga bueno este es el hospital móvil de Tegucigalpa señora ministra hay tantas camas UCI hay tantas camas para emergencia hay tanto equipo esto es lo que tiene este hospital en base a eso y en base a esa documentación ministra ustedes irán a presenciar lo que hay en el hospital para luego operarlo mientras tanto ustedes no lo reciben así ese es el procedimiento ese es el procedimiento normal verdad Inves lo entrega nuestro equipo de salud con el expertise que se tiene hace todas las pruebas correspondientes porque recuerde son pacientes los que se van a ver son pacientes con una enfermedad nueva que amerita todos los cuidados necesarios son en su mayoría hay un área de especialidad que es la UCI verdad entonces confirmamos ministra disculpe confirmamos aquí en el frente a frente de hoy que el hospital móvil de Tegucigalpa comienza a operar la próxima semana esa es la esperanza que nosotros tenemos que ya el día lunes de la próxima semana nos hagan un entrega oficial hasta con el inventario y todo ya con las pruebas nosotros hemos solicitado por ejemplo a la empresa de energía eléctrica que nos haga toda la auditoría del sistema eléctrico solicitamos a las empresas responsables de los equipos biomédicos también para que nos revisen y puedan garantizar pero yo quisiera retomar algo si yo quisiera retomar algo y tal vez el tema del sistema sanitario verdad que a veces se espera que tengamos construcciones inmensas que se han hecho y eso hay que revisarlo verdad porque siempre vemos el tema negativo ¿le parece si lo hablamos después de la pausa? perfecto porque es importante pero mire ya confirmamos entonces que el hospital móvil de Tegucigalpa será entregado el lunes 11 y el mismo día lunes 11 o el 12 de enero comienza a funcionar nosotros iniciamos un proceso de verificación de todos los equipos de instalación del personal y lo ponemos a funcionar confirmado si el lunes se hace una entrega oficial de INVED verdad si se hace un entrega oficial de INVED esta es la noticia de último minuto voy a la pausa frente a frente le recordamos el tema de este día colapsó el sistema hospitalario y de salud del país con la pandemia arroba frente a frente hn nuestras redes sociales de inmediato nos trasladamos a nuestro twitter Ismael C.P. el gran ausente en la planificación estratégica no solo en salud también en todas las instancias otro gran ausente es la negligencia de la Secretaría de Salud en la rectoría esa función no la ejerce el colapso pasa de igual manera es tratar de apañar la corrupción Wilmer Aguilera el sistema de salud ya estaba colapsado se lo comió la corrupción y el poco presupuesto destinado la pandemia confirmó lo anterior diga usted hace cuánto no se tiene un centro de atención de nivel tipo hospital escuela el mal manejo de salud es total incompetencia del gobierno Carlos Giovanni Cerrato no solo el sistema de salud ha colapsado todo el gobierno está colapsado además de fallido es una vergüenza este gobierno si es que se le puede llamar así da lástima Mario Velázquez sin duda alguna el estado quedó en deuda con el pueblo hondureño solo fueron bla 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 y el dinero si desapareció en el caso de los hospitales móviles fue un fracaso total y una escultura a la corrupción qué lástima que la ministra nunca tuvo el liderazgo de imponerse agradecemos sus participaciones en nuestras redes sociales le recordamos el tema para que continúe participando colapsó el sistema hospitalario y de salud del país con la pandemia continuamos con el foro quiero hablar con la doctora Lourdes Mendoza para que nos explique aquí en el frente a frente cómo está lo de la vacuna hay mucha expectativa entre los hondureños se habla que el país está consultando al menos unas 11 empresas farmacéuticas para poder adquirir la misma pero cómo avanza este programa doctora Lourdes gracias quiero iniciar diciendo que la Secretaría de Salud ha conformado un equipo de integración nacional que está conformado por diferentes instancias de la Secretaría de Salud del Instituto Hondureño de Seguridad Social y la Autoridad Regulatoria Sanitaria que es ARSA este plan contiene 14 componentes que va desde lo que se refiere a la prioridad política a las bases legales a todo lo relacionado a la organización y coordinación a la capacitación a la adquisición de la vacuna las jeringas el equipo de cadena de frío que se requiere la capacidad de almacenamiento que hay en el país es un análisis integral que se realiza para poder introducir una vacuna al país y obviamente la vacuna contra la COVID-19 es una intervención muy importante para nosotros y que es una intervención adicional a todas las medidas que se han implementado de lavado de manos de uso de mascarilla el distanciamiento físico además de estos otros componentes también está todo lo relacionado a la vacunación segura a la capacitación a todo el desarrollo de un componente de comunicación estratégica para llegar a la población con mensajes específicos de acuerdo a la población que vamos a vacunar con esta vacuna y se han definido diferentes estrategias realmente el objetivo de nosotros es contribuir al control de la pandemia de la COVID-19 en un mediano plazo y para esto se ha programado poblaciones de grupos de riesgo para que es necesario vacunarlos por sus características propias y se ha tomado las recomendaciones de tanto de la Organización Mundial de la Salud del Consejo Consultivo Nacional de Inmunizaciones que hay en el país y la caracterización epidemiológica nacional en este caso de las personas de riesgo ¿cuánta es la población que se va a vacunar? Sí la población total a vacunar incluyendo tanto la población objetivo realmente es la población que tiene mayor de 18 años para la cual hay vacunas disponibles de acuerdo al desarrollo que está realizando cada una de las compañías a nivel internacional y la población objetivo de vacunación 5 millones 717 mil pero de estos 5 millones 717 mil de acuerdo a la población que se va a vacunar a través de el apoyo también con el mecanismo de COVAX-CAN que es un mecanismo anticipado de mercado son 1 millón 981 mil personas que serán vacunadas en una primera fase Aquí incluye personal de salud incluye las personas que tienen una enfermedad preexistente en esta primera etapa Sí también tenemos otro millón 981 mil personas que se van a vacunar también considerando la compra ¿verdad? a través de algunos mecanismos también a través del fondo rotatorio de la OPS y algunos acercamientos que está teniendo la señora ministra ¿verdad? y el señor ministro de finanzas eminencia que luego ella pues les va a poder informar ¿a qué empresa farmacéutica ya le ha consultado Honduras sobre la compra de esta vacuna? Bueno en este momento nosotros tenemos un acuerdo y sabemos somos país miembro para hacer optar a donación de la vacuna a través del mecanismo COVAX-CAN y también a través del fondo rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud le voy a hablar en este sentido el total de población en sí que tenemos programado que son 4 millones 662 mil de la población que opta a vacunarse que corresponde a un 81.5% de la población ¿esta donación de cuánto cuántas vacunas son y cuántas tiene que comprar el gobierno? Sí para 1.981.000 personas es la donación que nos va a dar a través de COVAX-CAN que son más de 3 millones de dosis y también adquiriremos una cantidad aproximada para un total sumando las dosis que adquirirá el Seguro Social de 9.324.000 dosis ¿cuándo estará esta vacuna en el país y cuándo se va a vacunar a la primera persona en Honduras? Sí me quería referir un poquito para explicarle un poco más que el primer grupo de riesgos seleccionados son los o definidos son los trabajadores de la salud trata de servicios públicos que incluye personal de la Secretaría de Salud y personal del Instituto Hondureño de Seguridad Social ¿por qué el personal de salud? porque tenemos que preservar la integridad de los servicios para atención a la población que el personal de salud tampoco pueda enfermar o contagiar a la población entonces ellos son uno de los primeros grupos a vacunar luego tenemos los adultos mayores de 60 años que están concentrados en asilos o en centros de cuidado y luego también adultos mayores que tienen alguna comorbilidad o una enfermedad o de base como hipertensión arterial enfermedades cardiovasculares diabéticos y otro tipo de patologías o condiciones como la obesidad para otros grupos de población entonces en la primera fase de vacunación se va a realizar en el país en el segundo trimestre del 2021 eso está confirmado segundo trimestre estamos hablando entonces que abril empezaremos a recibir probablemente en abril y ahí iniciaremos entonces la vacunación del primer grupo que le mencione verdad entonces en marzo estaría llegando ya los primeros las primeras vacunas a Honduras estamos entre el primer y inicio del segundo trimestre bueno yo quisiera tal vez destacar algunos elementos y aspectos importantes en todo este proceso de vacunación primero la Secretaría de Salud se asegura de contar con un equipo de expertos como bien lo decía la doctora ese equipo de expertos que respalde todas las decisiones técnicas científicas con las que la Secretaría debe abordar este tema que es de mucha responsabilidad por la situación que se vive no solo a nivel de país sino a nivel mundial desde un principio nosotros empezamos a ver que a medida que iba evolucionando la situación crítica por el virus empezó a generar la expectativa de crear la vacuna mire desde ahí surgieron ofrecimientos yo le digo que hasta a veces a veces hasta dueños de ferreterías quieren ofrecer la vacuna verdad y ahí es donde la Secretaría le han ofrecido a usted dice mire nosotros vamos a tener disponibilidad de vacunas el otro el otro es una cosa terrible pero dueños de ferretería le han ofrecido vacunas al gobierno yo le voy a decir esto no solo es en Honduras esto se ha dado a nivel a nivel mundial mucha gente ofreciendo vacunas entonces la Secretaría de Salud ya tiene un mecanismo de compra y algo de lo que nosotros quisimos establecer es un proceso transparente en la adquisición de la vacuna asegurar eso luego también asegurar que la vacuna sea la que esté certificada por los entes responsables en las agencias reguladoras a nivel internacional que estén certificadas por la Organización Mundial de la Salud Edgardo y al pueblo hondureño porque a usted le va a gustar y tiene derecho a tener una vacuna segura verdad que esté certificada entonces ¿qué pasó? nosotros iniciamos todo un proceso tratando de garantizar la primera fase de entrega y adquirirla a través de la OPS y de la Organización Mundial de la Salud a través de este mecanismo COVAX porque ellos se responsabilizan de garantizarle a Honduras que las empresas que se van van a concursar y que ya por cierto están los procesos bastante adelantados van a ser certificadas por la Organización Mundial de la Salud o sea que yo le voy a poner la vacuna a Ramón Edgardo y se tiene que sentir seguro la que me voy a poner la que se va a poner su servidora y toda la que le vamos a poner al pueblo hondureño luego hay una pregunta que surge verdad y bueno y porque otros países se adelantaron a negociar con otras empresas si ustedes ven ahorita hasta hace unos cuantos días hay varias empresas como la Pfizer como la Moderna y todo que están siendo ya certificadas y nosotros no podíamos hacer negociaciones previas con empresas farmacéuticas dedicadas a este rubro que no estuvieran certificadas también por la Organización Mundial de la Salud o por otros entes internacionales pero lo hicieron en su momento ministra entonces ¿qué pasa? que otros países pues casi es como que decir de lotería si pegamos o no pegamos ¿verdad? pero en Honduras no nos podemos dar ese lujo ¿verdad? porque nuestros recursos pues también son limitados imagínese si negociamos algo que todavía no está verificado por estas entidades regulatorias esto sería otra catástrofe ¿verdad? para nuestro país entonces nosotros rogamos siempre la paciencia a la población porque lo que queremos es darle seguro con un mecanismo transparente pero bueno a raíz de que nos enteramos de que ya hay una certificación de todas estas empresas hemos hecho algunas acciones importantes si las hemos priorizado y es enviar al Congreso una iniciativa de ley para modificar la ley de vacunas a efecto de que se le permita al Estado de Honduras establecer una negociación bilateral directa con las empresas certificadas ver cuáles son las condiciones contractuales y poder disponer de estas empresas entre el equipo técnico el ministro de finanzas su servidora hemos estado ya en pláticas verificando cuáles son las condiciones como les decía primero las condiciones contractuales para la venta de esta vacuna y que nosotros pudiéramos también tener acceso inclusive antes de que nos pueda venir la vacuna que estamos adquiriendo a través de la Organización Mundial de la Salud y un elemento importante y es que el presidente de la república nos ha dicho el presupuesto para la vacuna estará disponible en el momento que se requiere se va a buscar de donde sea ya hay un presupuesto aprobado definitivamente que hay un presupuesto aprobado para garantizar pero si hay un presupuesto adicional que se requiera para poder hacer compras más inmediatas directas aún con las grandes dificultades verdad que tienen algunas empresas como por ejemplo la Pfizer que necesita una cadena de frío y con una logística que muy raros países en América en América la tienen pero que en algunos están venciéndole que nosotros incluso podríamos accesar todos esos temas se están previendo ahora ministra me llama la atención esto y mire lo que nos está revelando una propuesta de ley una iniciativa de ley que va a ser enviada al Congreso Nacional de la República por parte de la Secretaría de Salud a fin de que las compras posteriores a la vacuna o otro tipo de material para la COVID sea a empresas certificadas entonces esta es una reforma que se haría a la ley de vacunaciones en el país si es porque Ramón Edgar es porque la ley de vacunas que tenemos solo nos permite comprar a través del fondo rotatorio que se trabaja con la organización Panamericana de la Salud entonces esta reforma a la ley flexibiliza este mecanismo de compra por la emergencia que tenemos verdad lo mismo han estado algunos países de Centroamérica que también tenían esta ley y que han tenido que hacer reformas a última hora varios países de Centroamérica han tenido que hacer esas reformas inmediatas para poder incluso entrar en negociación con estas empresas permítame ministra yo quiero que aclaremos esto entonces es una iniciativa de ley que se va a buscar entonces que no solamente sea la adquisición por el fondo rotatorio de la OPS sino que se haga de manera directa a las empresas certificadas para adquirir la vacuna esa es la reforma claro para que para que entendamos por supuesto verdad es para poder tener otro mecanismo de compra que pueda flexibilizarse para la Secretaría de Salud y también nosotros estamos estableciendo todo un mecanismo de transparencia en el caso de que esto se llegue a dar y un elemento bien importante y esto si es necesario que la población lo comprenda es que la vacuna no llega toda para los 4 o 5 millones que tenemos previsto si bien es cierto por ejemplo hay empresas como la Pfizer la Moderna que está en otros países está llegando a poquito verdad porque ahorita estas industrias están produciendo para los para todo el planeta todos los habitantes del planeta van a llegar en en lotes pequeños verdad y por eso es que la Secretaría de Salud tiene un plan ya bien establecido lo explicaba donde se van a priorizar quiénes a quiénes le vamos a aplicar la vacuna primero quiénes van a ser los segundos como dicen vamos a estar en fila todos esperando quiénes son los primeros segundos y esperando también esta competencia que vamos a tener a nivel nacional imagínense Estados Unidos pidiendo una gran cantidad para poder ayer mismo en el caso de Brasil de Argentina por ejemplo que son países bastante grandes pero la cantidad de vacunas que ha llegado a México muy poquito a Costa Rica que empezó a ingresar al país imagínense un lote de 5 mil vacunas están ellos esperando con mucha paciencia pero otro tema importante es que la población tiene muchas expectativas en que una vez que tengamos la vacuna nuestro problema se terminó como persona yo quiero enfatizar en esto la vacuna va a ser solución va a ser parte de la solución del problema pero yo quiero decirle quiero decirle que esta mascarilla ese hábito de lavarme las manos con agua de jabón de manera frecuente y en todo lo que pueda el distanciamiento físico no se va a quitar en el 21 ni en el 22 ¿verdad? recuerden no vamos a vacunar en el mes de marzo o abril toda la población nos vamos a tardar un año quizás año y medio lo que va a suceder a nivel mundial dos años para poder vacunar toda la población del mundo y entonces eso nos va a obligar a que sigamos con este patrón de conducta ¿en el 2021 cuántos hondureños se piensa vacunar? depende de la cantidad de vacunas que nos vengan ¿verdad? o sea nosotros tenemos un plan bien establecido ya hay toda una cadena de logística de cadena fría y todo un proceso logístico preparado pero yo creo que esto es lo más importante no crea que la vacuna con la vacuna la pandemia se va de este país y yo que estoy vacunado yo voy a poder salir a mis fiestas a lugares no, 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 no usted va a tener una protección ¿verdad? mínima y recuerde que son dos dosis también y que con una primera dosis yo no estoy lista para poder andar ahí exponiéndome entonces este es un tema que la población tiene que tenerlo muy claro si bien es cierto voy a ponerme la vacuna pero yo voy a tener que continuar con esta mascarilla debo continuar con esos hábitos debo seguir evitando las aglomeraciones visitar lugares donde hay mucha aglomeración de personas los trabajos las empresas comerciales los centros comerciales van a tener que seguir implementando y garantizando el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad que ya la Secretaría de Salud junto con las otras secretarías han establecido y que de aquí para allá lo que nos corresponde es establecer un proceso de vigilancia permanente es decir la normalidad no vuelve la normalidad aún vacunándose la persona la normalidad no vuelve ¿cuánto dura la inmunización de la vacuna? todavía está en proceso ¿verdad? de estudio perspectivo porque recordemos que están iniciando a utilizar la vacuna en diferentes países y se da un seguimiento ¿verdad? para poder determinar cuánto tiempo dura todavía no se sabe es decir no se tiene seguro no se tiene dos meses que puede permanecer usted protegido dos meses ¿aún con la vacuna? con la vacuna pues estamos hablando de un tiempo muy limitado y eso es lo que los expertos hasta hoy ayer lo han dicho lo que está seguro es que en dos meses usted tiene una una inmunidad en este momento básicamente hablan de dos meses porque es el tiempo básicamente que han seguido a la población que han vacunado pero se espera ¿verdad? la vacuna que menos tiempo dura la inmunidad de las vacunas que tenemos actuales en el país la influenza que va de seis a ocho meses esperaríamos que fuera un tiempo mayor a este y solamente quería enfatizar que sí pero tenemos programado vacunar en este año cuatro millones seiscientos sesenta y dos mil hondureños que la primera fase de vacunación inicia en el segundo trimestre del dos mil veintiuno ¿verdad? esto está seguro que iniciaremos con la primera fase trabajadores de la salud de servicios públicos no públicos adultos mayores concentrados en asilos y centros de cuidado personal que trabaja en tareas de socorro como COPECO 9-11 Cruz Roja bomberos y todo el personal de seguridad que son todo el personal de las Fuerzas Armadas de Honduras Policía Nacional Militares esa es una primera fase y algún personal que elabore en algunos secretaría ¿verdad? que dan atención ¿verdad? a la población ¿los maestros no los van a inmunizar? claro ¿no van a entrar en esta primera etapa? recordemos también que la segunda fase ¿verdad? de vacunación es para completar los adultos mayores a vacunar ¿verdad? perfecto que son más de ese mire que hay una pregunta doctora Lourdes y perdón solamente agregarle que trabajadores esenciales que son todos aquellos trabajadores que brindan atención al público todos aquellos trabajadores que mantienen o garantizan que se mantengan los servicios de agua de luz la atención en farmacias en mercados gasolineras toda la población que tiene trabajo informal en los mercados ¿verdad? supermercados don Julio Navarro unos 15 mil unas 15 mil personas para el tema de la vacuna hay otros países que tienen hasta 40 mil personas capacitadas ¿cuántos están capacitando en Honduras? nosotros tenemos que capacitar ¿verdad? y hay toda una experiencia de introducción de vacunas en el país a todo el personal ¿verdad? de salud que tiene una atención directa ¿verdad? con los pacientes y que van a ser los responsables de la vacunación se hace una capacitación en cascada ¿verdad? el doctor Harribu puede entenderlo muy bien se les capacita a nivel de las regiones y ellos capacitan al personal auxiliar de enfermería médicos personal de comunicación o sea porque como le decía todo ese plan de intervención que se tiene ya elaborado se ha socializado ¿verdad? es muy importante también decirle con las sociedades médicas con el colegio médico con la sociedad civil con la academia con la universidad a fin de que todo el mundo conozca el plan y que puedan aportar también para incluir lo que se requiere voy a la pausa doctor Harribu nos va a dar respuesta sobre la capacitación de este personal para el tema de vacunación y cómo están el tema de la COVID-19 en el país los centros de triaje los centros de salud los hospitales que reportan hasta hoy en día ya regreso sobre el sistema hospitalario y de salud del país con la pandemia es el tema de este día en frente a frente continuamos dando lectura a sus mensajes Raúl Trejo el sistema de salud hace años que colapsó por mala administración sindicatos politización mafias internas empresarios mañosos pidiendo su cuota a los políticos y sobre todo por empleados que no trabajan motivados por salvar su hogar de trabajo en beneficio del pueblo Verónica Fuentes el sistema de salud colapsó porque nunca se preocuparon por la salud del pueblo se dedicaron a robar hasta dejarlo desangrado ya dejen de mentir dice atajo de corruptos Luis Bustillo hondureño que no se molesta con esa compra de los hospitales móviles por ser tan irregular mal hecha sobrevalorada le corre horchata por las venas no hay justificación válida Manuel Lamas con casi un año de demora no hubiese salido mejor construir hospitales de verdad que van a durar más de 50 años a comprar estos contenedores desechables son una vergüenza y un robo increíblemente descarado renuncien agradecemos sus participaciones en nuestras redes sociales continuamos con el foro bien doctor Harry Book hablemos un poco de esto de la capacitación del personal que va a estar encargado de la vacunación masiva en Honduras en ese sentido licenciado lo que se primero es ver qué tipo de vacuna vamos a optar a qué laboratorio en especial una vez que tengamos la vacuna a optar entonces el programa ampliado de inmunizaciones tiene lo que es los lineamientos una vez que los lineamientos están aprobados por vigilancia de marco normativo normalización entonces se cita redes integradas cita todo lo que los directores regionales junto con el de redes regional el epidemiólogo y el técnico focal de PAI en cada región así comienza lo que es los dos tres días la socialización después lo bajamos a nivel regional citamos a todos los directores regionales perdón directores de centro de estrope de notas a luz junto con los hospitales se da la capacitación y después esos directores de centro de salud con la licencia de enfermería en jefe baja al nivel local de centro de salud a socializar lo que es los lineamientos una vez que socializamos los lineamientos tenemos la logística tenemos los insumos entonces damos por iniciar lo que es la campaña de vacunación en especial sea un trabajo arduo arduo y estructural doctor como está la situación de la COVID en el distrito central muy difícil verdad realmente estamos complicados sinceramente le perdimos el miedo a la enfermedad en especial nos relajamos totalmente principalmente en las últimas tres semanas epidemiológicas y esas son las consecuencias que vamos a observar el incremento en la incidencia de casos entre el 20 al 25 de enero en ese sentido la capital cerró con un total de 29 mil de 29 mil 996 pacientes que fueron diagnosticados a través de PCR en tiempo real de la semana 11 a la semana 53 que es lo que la pandemia lleva en el momento permítame pero en que en que fecha de que fecha de que fecha del 11 de marzo al 31 de diciembre perfecto que son prácticamente son son hasta la semana 53 fueron diagnosticados bajo una definición de casos fueron tamizados con PCR en tiempo real entre hospitales públicos hospitales privados los equipos de respuesta rápida de salud triajes también verdad y entonces cerramos con los 29 mil 996 pacientes diagnosticados estos 29 mil 926 pacientes ya están vinculados en un total de 900 colonias de las 1.100 que tiene la capital de mayor incidencia lamentablemente siempre tenemos que dar la parte que si hubieron fallecido en un total de 787 personas que fueron certificadas para que tener salud que fallecieron con pruebas positivas por COVID en ese sentido verdad se tamizó prácticamente a un total de 86 se tomaron un total de 86 mil 641 PCR entonces en vista esto hemos tenido ciertas limitantes en el laboratorio de la virología verdad por lo tanto se implementó una nueva modalidad de tamizaje que es la prueba de antígenos entonces actualmente la región metropolitana o la Secretaría General tiene pruebas rápidas pruebas de antígenos y PCR actualmente que nos esperan las proyecciones que nosotros hacemos verdad en la región metropolitana bajo un análisis epidemiológico en base con la incidencia de casos reportados por PCR en tiempo real es que si seguimos al 100% de lo que es la circulación normal sin acatar la responsabilidad que nos corresponde y respeto la medida de seguridad remitida por los que es una germa y el uso inadecuado de la mascarilla con el 50% que lo usamos adecuadamente y el 50% que lo usamos inadecuadamente como verón en los mercados y los moles proyectamos que para el 31 de enero según la incidencia de casos llegaremos a un total de 36.200 casos de COVID si no participamos entre 36.000 estamos hablando 7.000 casos positivos más son los que se espera que se espera en esta situación verdad queremos dar a conocer que esta es una responsabilidad compartida el gobierno a través de la Secretaría de Salud hace lo que le corresponde pero esa contraparte el pueblo hondureño nos ha dejado que desear lo que pretendemos a través de estas brigadas integrales que andamos de casa en casa en los barrios por colonia es llevar aquel mensaje de promoción previsión y educación que realmente la mitigación de esta pandemia va a depender de cada esfuerzo de cada quien porque mire hemos observado que andamos verdad tocamos las casas está la gente adentro no quiere salir entonces es bien difícil controlar una pandemia cuando no todos estamos involucrados mire 7.000 casos más solo en el distrito central solo en el distrito central porque hay que también observar lo que pasa en San Pedro Sula claro allá no hay no hay espacio en San Pedro Sula doctor los trajes como están en estos momentos primero quiero decirle yo quisiera enfatizar este punto de los hospitales móviles porque hay algunos comentarios lo que nosotros queremos reiterar es que la Secretaría de Salud como secretaría ha sido muy responsable a la hora de este proceso verdad por eso es que se ha retardado todo porque primero está el paciente y si no hay condiciones adecuadas para que estas instalaciones funcionen correctamente la Secretaría de Salud nunca las iba a aceptar como la de San Pedro Sula y como la de Tegucigalpa y las otras que están en proceso de instalación quería reiterar eso porque ese es el compromiso nuestro como Secretaría de Salud asegurar que esos servicios realmente cumplan con todos los requerimientos sobre todo en las condiciones de estos pacientes graves y críticos en segundo lugar en referencia a los triajes hicimos un inventario actual de todos los triajes tenemos 388 triajes en todo el país correcto eso significa que hay 988 camas adicionales para estabilización prehospitalaria esa capacidad está instalada que quiere decir que tenemos capacidad para darle terapia antiinflamatoria más oxígeno esa posibilidad está en todo el país por eso quiero llamar la atención que la cantidad de pacientes que hay ahorita esa cantidad de pacientes ahorita están ocupadas más o menos 400 camas deberían de estar en los hospitales pero la estrategia de los triajes es lo que está haciendo la contención por tanto hay una decisión de continuar de darle continuidad a estos centros y con todas las fuentes financieras hay entonces de todos los triajes 244 tienen área de estabilización o sea que no todos tienen porque es bien caro el servicio porque el triaje tiene que funcionar 24 horas a este momento estoy consciente de que hay una cantidad importante que puede superar el 30% en relación a la semana anterior más pacientes están llegando a los centros pero hay dos ventajas que queremos recalcar permítame es decir esta semana podría aumentar dice o está aumentando en un 30% más las atenciones de entranjes de la semana anterior así como vamos así como vamos entonces lo que se está haciendo es mejorar la capacidad en el tema logístico es decir medicamentos insumos y dos el tema de mantener los recursos humanos y tres la capacidad diagnóstica que quiere decir que estamos introduciendo la prueba rápida de antígeno que tiene esta ventaja que en 20 minutos a uno le dan la respuesta y no tiene que esperar y es una prueba rápida que es la diferencia con la PCR en tiempo real pero yo quiero enfatizar algo que es lo que estamos queriendo proponer pero de manera muy fehaciente el tema es la corresponsabilidad es decir la familia tiene que asumir su rol y le estamos proponiendo lo siguiente estamos desarrollando mecanismos para que la gente sepa cómo manejarse en el interior de su familia tenga o no tenga casos porque la mayoría de los que están apareciendo ahorita son casos leves como siempre y eso van a la casa pero la familia tiene que saber cómo conducirse y hay alineamientos bien claros y establecidos de cómo hacerlo es un alineamiento que ya está aprobado por normalización y lo vamos a poner a la disposición de la gente anunciémoslo doctor cuál es este alineamiento el alineamiento es cómo manejo mi paciente mi familiar COVID dentro de mi hogar dentro de su vivienda correcto es decir en el sentido de que hay líneas claras cómo manejar el paciente aislarlo dependiendo de las posibilidades que tengo poniéndolo en un sitio especial que sólo sea una persona la encargada de hacer el relacionamiento que sólo use sus utensilios que tenga una área para la disposición de sus desperdicios y que tenga un mecanismo de cómo alimentarse en forma exclusiva y cómo aislar al resto de la familia durante los 10 a 14 días que dura este periodo si eso se cumple el resto de la familia tiene muy pocas posibilidades de contagiarse verdad y pero voy al otro hecho fundamental que ese ese paciente tiene que tener la terapia la primera línea que ya le estamos ofreciendo que son los cuatro medicamentos por entonces ese es otro hecho que yo quiero enfatizar si sólo toma uno si sólo toma dos la terapia no funciona tiene que ser los cuatro medicamentos porque eso es lo que posibilita y a veces la gente no entiende eso si sólo con una pastilla y no cumple los días entonces la la posibilidad de reducir la carga viral en ese paciente es muy baja ahora quiero terminar este otro punto porque es el punto clave que no lo hemos desarrollado y es la propuesta que se trae la comunidad me estoy refiriendo al barrio la colonia al caserío la aldea tiene que tener una estructura de vigilancia de todas las familias que pertenecemos a ese núcleo por tanto proponemos que se organice una mesa intersectorial de cada comunidad donde participen todos los líderes no estoy hablando de ni siquiera de patronato o de líderes religiosos o de la junta de agua etcétera tienen que ser los principales líderes que se unen esa experiencia la tiene el doctor Harry yo sólo estoy copiando donde esta esta figura une y tiene la principal función vigilar vigilar que se cumplan las medidas de bioseguridad en ese espacio territorial que se detecte cualquier caso sospechoso en todas las familias de mi espacio territorial esas dos funciones le permitirá porque tienen otra ventaja que ya se la voy a mencionar ellos se conocen bien y saben quién está relacionado quién está cumpliendo quién no quién tiene problemas familiares etcétera de tal manera que esta figura que que se va a hacer por la vía legal municipal va a permitir pues que la población finalmente tenga alguien quien le esté vigilando porque eso es lo que está pasando ahora y quiero terminar esto porque si no lo no lo termino hoy no lo voy a decir es que esta figura está respaldada por la por el gobierno municipal si el gobierno municipal participa y desarrolla esa estrategia el alcalde y toda esa estructura que le llamamos mesa intersectorial municipal donde están todos los otros actores y que es lo que ahorita está vigente que es la principal estrategia que hemos estado desarrollando en todos los municipios y nos ha dado buenos resultados ellos serían los que estarían como bañando las instrucciones a través de los establecimientos de salud o sea aquí la labor de los establecimientos de salud es fundamental los médicos y las enfermeras estando en contacto con las municipalidades con estas mesas locales y con las familias perfectas antes de irme la pausa doctor harry entonces se va a escoger digamos al presidente del patronato se va a escoger a un pastor evangélico podría ser a un líder religioso de la comunidad para dar este tipo de instrucciones en ese caso todos los años se hace lo que es la juramentación de la nueva directiva de lo que son las fuerzas vivas de la comunidad para conformar lo que es la mesa intertral local una vez que está conformada siempre tiene que estar salud integrando ser parte de ella no que coordina ni que dirige sino que una vez que hay un presidente entonces nosotros damos lo que es el apoyo logístico la parte de educación de socialización para lo que junta de agua patronato educación la policía y alguna guía de familia entonces una vez como dice el doctor nos reunimos en lo que es la mesa municipal donde se coordinan todas las actividades en general perfecto voy a la pausa ya regresamos acá en el frente a frente de esta mañana le recordamos también nuestro tema de este día colapsó el sistema hospitalario y de salud en el país arroba frente a frente hn nuestras redes sociales para que continúe participando dando sus opiniones también sus sugerencias y comentarios a nuestros invitados damos lectura a los mensajes Ligia Macías sistema hospitalario está colapsado desde hace mucho tiempo atrás la señora ministra menciona que no hay personal especializado suficiente obvio que es muy cierto comenzando por la falta más de oportunidades a los médicos generales que le ponen trabas para optar a un cupo Ana Martínez desde antes de la pandemia sin invertir en salud y robando el dinero después de nueve meses cuando van a estar instalados todos los hospitales móviles donde está la red hospitalaria que el gobierno dijo que instalaría los centros de salud del área rural dan pena Mario Velázquez sin duda alguna el estado quedó en deuda con el pueblo hondureño y solo fueron bla 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 y el dinero si desapareció en el caso de los hospitales móviles fue un fracaso total y una escultura a la corrupción que lástima dice que la ministra no tuvo este liderazgo agradecemos sus participaciones en nuestras redes sociales continuamos con el tema de este día bueno partimos que se necesitan 1200 millones por lo menos que fue lo que se gastó en la compra de hospitales móviles para rehabilitar todo este sistema hospitalario del país en equipo en infraestructura y en personal médico a propósito ministra retomemos ese tema de los que tienen permisos especiales en la Secretaría de Salud usted va a proponer que se revise caso por caso y aquellos que no son tan graves que regresen a trabajar a los centros hospitalarios definitivamente porque hoy la transmisión es comunitaria hoy la contaminación no solo está en los hospitales está en los hogares la última el último dato que tenemos de la unidad de vigilancia epidemiológica es que la mayoría de los casos positivos están en los hogares ¿verdad? aquí lo que corresponde es usar bien la mascarilla en el caso digamos de los hospitales hay toda una una indumentaria de equipo de protección personal y el uso correcto es lo que garantiza la seguridad más bien en los hospitales es donde hay mayor seguridad ¿verdad? de si se utiliza correctamente el equipo estar más seguro entonces el tema es que el personal de salud pues nos ha tocado nosotros en la Secretaría de Salud la mayoría trabajar no solo 8 horas 16, 19 horas independientemente de la situación de salud en la que estemos y bueno todos los que trabajamos hemos sido llamados para atender este tipo de emergencias tendrán que volver estos que tienen permisos especiales ministra usted va a revisar caso por caso nosotros estamos recibiendo ya un informe de todos los directores de hospitales directores regionales para ver porque la población nos necesita ¿verdad? yo creo que tenemos que asumir esa responsabilidad de ser correctos en el uso del equipo de protección personal y asumir esa responsabilidad que tenemos de responder a la población es como el ejército nadie del ejército se le dio permiso aunque tuviera condiciones especiales el ejército ha estado ahí con nosotros a la par los otros equipos de organismos de respuesta como la Cruz Roja bomberos no se han retirado han estado ahí en estos momentos difíciles y nos toca a nosotros todo el personal de salud integrarnos no solo los más de 5 mil que hemos contratado que déjenme decirles una inversión millonaria en la contratación de recursos humanos cuando usted dice se necesitan mil millones no el sistema necesita más dinero y por supuesto se está presupuestando una cantidad y se está presupuestando una cantidad para introducir ese nuevo enfoque que le decía ahora el tema de salud es un problema estructural no se trata de cuántos edificios de hospitales los tenga claro que son necesarios pero lo que la Secretaría de Salud y todo el pueblo hondureño junto con el gobierno junto con las instituciones tenemos que enfocarnos es fortalecer el primer nivel de atención con un enfoque diferente y quisiéramos y esperemos en Dios verdad que la pandemia nos dé el espacio el año pasado íbamos a introducir esta estrategia el presidente Hernández nos había ordenado ya enfoquémonos en este tema de fortalecer ese primer nivel definir la estrategia con un enfoque de atención primaria esto implica llevar la salud prácticamente a las familias este desplazamiento por ejemplo que estamos haciendo nosotros y esta movilización que estamos haciendo ahorita con más de 4 mil trabajadores de la Secretaría de Salud están yendo a las familias y por qué estamos desarrollando esta estrategia nosotros empezamos a observar que en países desarrollados también Ramón Edgardo como que a la gente le ha valido y como que a veces sirve de modelo pero si hay en Estados Unidos no importa en Europa no importa nosotros también entonces vimos esas grandes movilizaciones en el mercado en los centros comerciales y bueno y vimos que también las fiestas navideñas como que no hubo mucho respeto fuimos muy pocos los que estuvimos solo con el núcleo familiar bueno los que les tocaba los tocó estar trabajando con la Secretaría pues ni modo pero esto nos obligó a nosotros desde la primera semana de diciembre a ver cuál es la estrategia y pensamos no hay otra para que los hospitales no se colapsen vamos a ir a identificar y hacer una captación temprana a las viviendas en el caso de que encontremos un paciente con sintomatología leve ahí nomás tratarlo y evitar que llegue al hospital en un estado crítico porque ahora pero esta brigada llevan pruebas rápidas y antígenas los 4 mil recursos que están desplazados en este momento van con prueba rápida van con la prueba de antígena van a hacer PCR para que el personal médico haga una evaluación completa y tome una determinación en el caso como le di de encontrar un sospechoso un paciente con una sintomatología leve después de esa evaluación clínica van a tomar la decisión si tratarlo y darle seguimiento en casa o en el caso de que encontremos esos pacientes que se están automedicando o que ya están con un estado que necesita ser enviado al hospital pues de ahí se va a referir para evitar que llegue a esa unidad de cuidados intensivos porque el reporte que nosotros tenemos de los hospitales es que el paciente está llegando ya en una condición que por mucho que quiera ser nuestro personal médico en los hospitales por mucho esfuerzo ya no se puede ¿verdad? Ministra ¿cuánto se proyecta? es triste dar estos tipos de datos es terrible dar este tipo de datos y de estadísticas pero hay que hablarlas se habla de que por lo menos entre 20 a 25 personas diarias pueden fallecer por COVID en los próximos días en Honduras este dato ¿es cierto este dato? si seguimos con esta conducta que tenemos ahorita y veas y veas y veas y más ¿verdad? entonces si estamos bastante preocupados por este tema de que la gente no está buscando a tiempo la atención médica esa es nuestra gran preocupación porque digamos si el contagio y las condiciones de salud de la población y se trata a tiempo pues logramos tener una respuesta pero el problema ¿se van a gritar más a las UCI? si yo quiero anunciar a la población que hemos tomado desde el 1 de diciembre estuvimos viendo cuando vemos escenario como podíamos fortalecer más lo que tenemos ya la capacidad de respuesta entonces prácticamente la otra semana Ramón Edgardo también estaríamos abriendo otra UCI en el hospital San Felipe probablemente ya vaya a estar también trabajando este hospital móvil en el Catarino Rivas estamos haciendo lo mismo haciendo una habilitación de otra sala adicional y estamos en un proceso hoy en la tarde revisando con Leonardo Martínez para que también haga una apertura que ya más o menos están listas solo para tomar la decisión ver cómo redistribuimos recursos humanos porque le voy a decir prácticamente casi todo el recurso humano que estaba disponible lo hemos contratado y no es como que se encuentra la cantidad de médicos generales médicos especialistas y en este caso de esta enfermedad tenemos una gran demanda de internistas que tenemos que organizarlos y redistribuirlos para que puedan hacer una rotación de turnos en todos los hospitales nacionales entonces este es un tema que estamos revisando ahorita en este momento y afortunadamente los hospitales generales los hospitales básicos que están en los departamentos en los municipios todavía tenemos una capacidad hospitalaria yo diría bastante aceptable ¿verdad? porque estamos en algunos en su mayoría un 50% eso nos da un margen por lo menos de una una o dos semanas que si logramos estabilizar los pacientes pues no nos llegan a las unidades de cuidados intensivos pero ya para la próxima semana estaríamos fortaleciendo en los hospitales nacionales con salas adicionales pero a veces uno ni siquiera quiere decir esto porque entonces bueno dice si va a haber capacidad pues entonces yo me desatiendo y voy a llegar en ese estado crítico claro y ese pensamiento no debe de existir no debería existir pero no debe de existir no debería existir esto es como lo explicaba el doctor Alcides y el doctor Buck esto es una cuestión humana esto es una cuestión de cada persona de cada hondureño tomar sus medidas de bioseguridad porque lo que está pasando en Honduras oígame no es fácil decía el doctor Carlos Umaña hoy el doctor Buck en Telecinco Matutino él decía que la situación actual en el país de casos de la COVID de la situación de la COVID es más dura y más difícil cuando se compara a lo que pasó en los meses difíciles del 2021 que era junio y julio que era julio y julio doctor en ese sentido no compartimos verdad la opinión con el colega pero nosotros son los que vivimos la parte estadística diaria correcto si bien es cierto mayo, junio, julio fueron los meses más críticos acá y nunca se colapsó el hospital porque se ampliaron más salas verdad la salud de cuidado intensivo igual hoy no podemos todavía decir qué nos espera porque todavía estamos midiendo lo que es el impacto de todas las actividades que hemos realizado si nos tiene preocupado el comportamiento y relajamiento de todo el pueblo hondureño y lógicamente la secuela de las traumas tropicales que vieron más que todo el litoral Atlántico Norte Occidente donde va a haber mayor incidencia de casos pero al final de cuentas como dice verdad la licenciada Alba es que esta es una responsabilidad todo aquel compatriota hondureño que inicia síntomas asociados a COVID buscar las unidades de salud buscar la sala de atención de los triajes para garantizar porque acordémonos que el 81% de la población va a generar una situación leve un 14% de moderada a severa que estarán hospitalizados y un 5% que va a pasar a cuidados intensivos todas las UCI están ocupadas ahorita en los hospitales públicos del país la la porcentaje de ocupación varía todos los días nosotros estamos midiendo dos veces en las 24 horas cómo se comportan pero sí el hospital Mario Catalino Rivas el Leonardo Martínez el hospital María son los hospitales que tienen cercano al 90% de ocupación eso ya es complejo difícil porque lo que uno esperaría normal es un 80% que es manejable pero ya cuando ya preocupa eso es estamos conscientes de eso y por eso la ministra está anunciando estas ampliaciones que se van a hacer rápido y aquí en Taucijalpa cómo está el tórax cómo está el tórax ahorita tú las tienes allí ahorita acordemos en primer lugar que aquí en Taucijalpa tenemos los que son los hospitales de referencia nacional no todo lo que está ingresado en Taucijalpa en primer lugar igual que en la sala de ocupación intensiva actualmente tenemos en el día de hoy en la mañana tenemos una ocupación de un 42% en todas las salas de COVID de todos los hospitales públicos y privados de aquí en la capital o sea que hay una disponibilidad de un 58% de salas camas COVID en cuanto a las cuidados intensivos en tanto las privadas como las públicas tenemos una ocupación nada más de un 45% en ciertas como ser tórax si tenemos realmente un 100% 6 de 6 el hospital María que hablaba del doctor tiene una capacidad ahorita 8 de 9 o sea un 88% de ocupación el que está más relajado un poquito podría decirse que es el seguro social con un 54% el hospital escuela con un 60% y el San Felipe que no tiene que vamos a perder lo que es la sala próxima permítame doctor pero cuando yo escucho a la gente del tórax a las autoridades del tórax decir que va a haber oportunidad para un paciente pero hay que esperar que se muera uno para que entre el otro estos comentarios preocupan cualquiera bueno los preocupa a los que tenemos conciencia porque yo comparto con ustedes que hay muchos hondureños que se han relajado pero decir que va a haber oportunidad en UCI en el tórax pero se tiene que esperar que muera un paciente para que ingrese el otro estamos en una situación muy dura es que actualmente la capacidad de UCI del tórax son 6 camas 6 camas pero en mayo junio y julio de la año pasado estuvimos 13 camas porque se amplió pues lo que sucede es que no hay recursos humanos que atienda son los intensivistas lógicamente y los internistas bueno pero hay que buscarlos ministro bueno eso es lo que estamos hay que buscarlos es lo que estamos haciendo nosotros viendo haciendo algunos contactos en el exterior para ver si logramos intensivistas pero es que como el problema es mundial mire no sé usted si vio hoy pero yo hoy mire muy de madrugada como está en Los Ángeles California tomando decisiones incluso de que si hay un paciente que viene en un estado crítico que no va a poder llegar al hospital mejor ni lo trasladan verdad son decisiones que se están tomando correctísimo o sea es un estado crítico a nivel mundial verdad y a veces cuando empezamos yo he hecho una cantidad de gestiones a nivel internacional a ver cuántos recursos puede venir a apoyarnos pero es que están en la misma situación verdad todo mundo cuidando y bueno aquí lo que nosotros estamos haciendo es tratando de ampliar le decía algunas salas adicionales a lo que tenemos pero también esto no debe de relajar a la población pero por qué no se repatria que el personal médico hondureño que trabaja en el exterior porque muchos se han ido de Honduras porque no han tenido una oportunidad de empleo y que se capacitaron en estas áreas que se necesitan en estos momentos en las salas UCI pero si ya por ejemplo un médico que se fue tiene su trabajo en otro país difícilmente verdad va a venirse eso es bien difícil no podemos atendernos a esto por eso es que nosotros lo que estamos ahorita recomendándole pidiéndole casi con súplica la población es que por favor atienda si ya la Secretaría de Salud mire está haciendo una inversión millonaria en el desplazamiento de todos estos recursos humanos para llegar a su casa dele la oportunidad de que le haga su evaluación clínica en este momento porque el reporte que tuvimos todavía ayer a las 7 de la noche sobre las incidencias encontradas casas cerradas familias que no quisieron abrir puertas verdad familias que quizás se dejó evaluar uno pero no el resto de la familia y ya tampoco eso lo podemos hacer nosotros como Secretaría de Salud no podemos obligar aquí lo ideal es que mire están estas equipos de respuesta brigadas tocándole su casa abra y permita que le permita que le lo evalúen y se pueda tomar una decisión con respecto a su estado de salud y me decían que parte de todas estas incidencias que digamos los jóvenes son los que menos se quieren dejar evaluar y los jóvenes están ahorita paseando por una cantidad de lugares trayendo el virus y llevándoselo a la mamá al papá a su abuelo a su hermanito a la casa por eso es que el reporte epidemiológico que tenemos en la Secretaría de Salud dice que la incidencia en la infectación está en los hogares ya en este momento ahora yo les pregunto antes de irme la pausa por favor tal vez alguien de ustedes me contesta para el doctor para el doctor Humaña en San Pedro Sula podría estar circulando una cepa nueva de COVID en Honduras tal vez no de repente la misma que está allá en Londres o en Sudáfrica o en otros países de Europa pero para él dice el aceleramiento de casos positivos que se están dando en Honduras en la costa norte del país nos refleja entonces que algo está pasando con este virus en Honduras doctor bueno en este sentido no estamos exentos acuerde que los puntos de entrada tanto a ellos como terrestres o marítimos están aperturados hay vigilancia epidemiológica en todos los puntos de entrada que puede ser no hay duda hay posibilidad grande el comportamiento de esta nueva cepa o de la mutación de este nuevo virus siente que la capacidad de infección es más rápida pero la letalidad es menor hemos observado lo que sucede licenciado es el relajamiento mire como la licenciada dice hay una transmisión comunitaria en todo el mundo y si todo el mundo andamos en la calle entonces todo el mundo nos vamos a exponer ahora disculpe doctor pero esta nueva cepa según los expertos y los científicos del mundo está afectando más a aquellos jóvenes de 20 años estamos de acuerdo estamos de acuerdo y la transmisión es más rápida pero la letalidad es menos perfecto doctor usted me también dijo algo importante la mayor incidencia de casos de la COVID que se aproxima a Honduras se puede dar allá en la costa norte acordémonos que debido a la secuela de todas esas tormentas tropicales en todo lo que es el occidente el litoral atlántico y lógicamente oriente fue devastado por las tormentas y lógicamente hay más albergues hay más exposición lógicamente gente que todavía sigue expuesta al lodo a la humedad entonces esa exposición y el uso adecuado de la medida de seguridad entonces nos va a llevar a más transmisión y más infección voy a la pausa ya regresamos aquí en frente a frente continuamos dando lectura a sus mensajes Eduardo Ulloa sí colapsó desde antes de la pandemia ejemplo claro es el hospital escuela en el cual inició funciones en 1978 y desde esa fecha no han invertido en dicho hospital la ciudadanía sigue recibiendo un servicio de salud eficiente gobierno si no pueden hacer el bien por lo menos no hagan daño José Luis Moncada 10 meses de COVID-19 dice entre hospitales y equipo y pruebas casi 90 millones de dólares y cuál es la mejoría de capacidad de atención para el pueblo muy poco o nada debilidades serias de políticas de salud Vicente Hernández el gran problema de nuestros políticos es que han visto el estado como una ventana de hacer negocios para lucro personal nadie se preocupa por resolver los problemas en común de la nación y si tuviéramos un buen sistema de salud y educación pierden clientela en sus centros privados agradecemos sus participaciones ya en la recta final de frente a frente hacemos una breve pausa comercial pero ya regresamos si ministra el presupuesto asignado para este año solo para la COVID-19 y posteriormente también todo el presupuesto para la Secretaría claro en este momento hemos destinado más de 5 mil millones verdad porque eso implica contratación de recursos humanos la compra de medicamentos mire por ejemplo el tema del oxígeno no es que se ha duplicado se ha cuadruplicado el uso de este insumo y bueno hemos tenido que presupuestarlo para este año pero lo importante es que el presidente de la república ha dicho miren todo el presupuesto que se requiera para atender la pandemia tiene que estar disponible y es una instrucción que tiene el ministro de finanzas de favorecer la Secretaría de Salud yo diría priorizar la Secretaría de Salud y estas son instrucciones que en el Consejo de Ministros las ha dado el presidente ¿hay suficiente oxígeno? tenemos suficiente oxígeno y ojo con esto verdad porque en algunas conversaciones en otros países a veces se desinforma a la población y le dicen no hay oxígeno y entonces crea una crea una una crisis de un sisma en la población afortunadamente ahorita con los proveedores tratamos de asegurarnos son temas que hemos estado trabajando le decía prácticamente desde el mes de noviembre pensando en que pudiera ocurrir esto y si hemos asegurado todo el oxígeno las pruebas cuántas pruebas hay en el país existentes en este momento y el tema de reactivos porque en San Pedro Sola cuestionaban el hecho que no había reactivos bueno ahí hubo un tema de transporte de movilización verdad que lo logramos solucionar no era que no habían reactivos sino que había venido un motorista se había ido sin el sin los reactivos creo que algún un impase por ahí pero se resolvió de hecho también dos tres días que hubo problemas en laboratorio nos quedamos con una mora el primero de diciembre se saldó la mora yo le diría a la población el primero de enero se saldó la mora quedó eso listo tenemos suficiente reactivos y pruebas de antígenos para toda la población pruebas antígenos hay existentes solo en este momento nosotros tenemos disponibles 400 mil o sea es suficiente para que la población pueda accesar hay suficiente reactivo para seis meses nos hemos garantizado pero hay un problema Ramón Edgardo y esto sí yo también quería hacer el llamado a la población últimamente la gente no quiere hacerse el hisopado porque son los dos mecanismos que tenemos ahorita como Secretaría de Salud sabemos que la prueba rápida pues sí es rápida pero eso no nos garantiza nosotros que le estamos dando el diagnóstico y lo que queremos es diagnóstico entonces a través de estos dos mecanismos que es la prueba de antígenas pero también se hace a través de un hisopado el PCR que atrás de un hisopado y por supuesto es un poquito incómodo pero por favor le dice a usted de verdad en qué estado se encuentra y tomar una decisión inmediata entonces es un llamado que también quisiera hacerle a la población todos los directores regionales me han llamado esa dificultad viera dice cuánta persona no quiere hacerse el hisopado por la molestia que causa que es muy leve un hisopado se lo practican en términos de uno o dos un minuto pero yo le pregunto ¿qué duele más? ¿qué duele más? pasarse por una prueba PCR para que le detecte a tiempo la enfermedad o llegar a ya o llegar graves a un hospital a un sistema a un centro asistencial para recibir atención yo creo que estas cosas doctor Vox son las que tenemos que analizar permítame ministra porque también en esta búsqueda es hasta debajo de las piedras que van a ir a buscar puerta por puerta personas sospechosas de COVID y realmente en ese sentido también puede ingresar al hospital pero no puede salir ese es lo difícil que hay como decía la señora ministra es importante al pueblo hondureño y al pueblo capitalino que sean considerados con estas brigadas integrales porque son brigadas integrales porque no solo COVID también tenemos dengue y otras situaciones ¿verdad? empresas integrales que llegan a la puerta de su casa con puestos fijos con médicos que se van a evaluar pero lo importante es el tamizaje en especial prueba rápida antígenos y PCR ¿por qué? porque hay que tomar en cuenta también que gran parte hay un 56% de la población que tiene COVID que son asintomáticos y por lo tanto no podemos tamizarlos con los antígenos por lo tanto hemos tomado la decisión que al 100% de las pruebas rápidas positivas que salgan en esas brigadas integrales se van a tomar PCR y al 10% de las pruebas rápidas negativas para garantizar y cubrir ese 56% de los asintomáticos lógicamente verdad las antígenos es una prueba excelente rápida como es el doctor 20 a 25 minutos con una sensibilidad de un 97% solo que tiene que estar completamente el paciente sintomático y especialmente dentro del quinto al séptimo día para garantizar la efectividad y no perder lo que es la prueba pero también hemos observado que hay pacientes que son sintomáticos con antígeno negativo entre a ese paciente mandatorio tomamos PCR y la ventaja licenciado es que hoy por hoy verdad ya no tenemos problemas que el resultado en las primeras 48 horas el resultado gracias doctor por el tiempo doctor Alcides por favor en 30 segundos y bueno primero agradecer la oportunidad yo reiterar que la Secretaría de Salud no solo es el tema de COVID tenemos 9 prioridades más el tema de la descobertura de vacunación el tema de la salud materna más de 100.000 partos atendemos al año y hay que atenderlo tenemos problemas con el dengue el tema de la malaria el tema de las enfermedades como el VIH tenemos 11.000 personas hay que atenderlas todos los días y darles tratamiento tenemos los diabéticos tenemos tuberculosis un aporte casi de 2.000 personas que tenemos que darles tratamiento y se los estamos asegurando y también el tema de las enfermedades crónicas como la diabetes la hipertensión todo eso además del problema de la salud mental hace que la problemática de salud del país sea bastante compleja y eso es una gran responsabilidad nuestra quiero reiterar mi respeto y mi admiración y mi saludo cordial a los equipos regionales a las 20 regionales a los directores de los hospitales y sus equipos porque ellos están ahí enfrente doctora Lourdes en 30 segundos por favor dos dosis en la vacuna para este año si son dos dosis agradecerles decir a la población que como Secretaría de Salud hemos sido responsables en la planificación de la introducción de la vacuna la cual se realizará en fase debido a que la disponibilidad será en diferentes envíos como en todos los países invitarlos a que estén atentos los diferentes grupos que se han programado porque la vacunación se inicia en el segundo trimestre del 2021 y estaríamos notificando a través de diferentes medios para que estén atentos y asistan a los establecimientos de salud y asegurarles que son vacunas precalificadas por la Organización Mundial de la Salud y autoridades regulatorias mundiales gracias Lourdes por favor doctor ministro yo creo que la Secretaría de Salud ha preparado un plan de respuesta hemos estado destinando el recurso humano necesario estamos ampliando salas para unidades de cuidados intensivos estamos hemos previsto todo el medicamento necesario o sea hay un compromiso de la Secretaría de Salud pero ahora necesitamos el compromiso de la población que es vital para evitar o disminuir todos estos riesgos que está ocasionando esta crisis sanitaria quiero agradecer también a todo nuestro recurso humano verdad que está de frente y que lo está haciendo muy bien pero necesitamos siempre el compromiso de la población gracias a todos gracias por estar con nosotros aquí en el frente a frente gracias a usted amigo televidente que pase hoy un feliz 6 de enero para muchos día de reyes que Dios le bendiga gracias a todos gracias a todos gracias a todos